Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Zondi Y el día de hoy les traigo pues una nueva reacción, un nuevo video Que me han estado pidiendo muchísimo, solamente que lo había olvidado Y este es pues de el mejor equipo, Misa Sinfonía y Mr. Phillip Jamás he visto a este youtuber, Mr. Phillip Así que bueno, Misa Sinfonía ya he reaccionado anteriormente Pero a este no, así que bueno, vamos a ver el video Antes de empezar este video quiero decirte que por primera vez estoy invitado a un evento en Perú Así que si eres de Perú, quédate hasta el final porque ahí te explico más o menos Dijo Perú y ya dije, uy no creo, como fuerte Tiene el pelito café ahí en ese intro Estamos con Misa, el señor Misa, mira esa skin hermano Hola chicos, soy Misa Phillip me tiene secuestrado en una caja de cartón a un lado de su cuarto Pero tengo comida, agua y amor, es lo más importante Vamos hablando de amor Human Flap Gelatinosos Y tenemos que trabajar en equipo Este juego trata de, tenemos que trabajar en equipo para poder pasar distintos obstáculos Y nosotros somos el mejor equipo Así que no, no, no No, no, no Vamos a hacer horrible Vamos a fallar como todo en la vida Oye que lámpara es eso Al menos es que no hay que cortar cables así que estuvo bien Al menos es que no hay que cortar No, no Vamos a poner la cajita aquí Ok Vamos Phillip Perfecto, creo que estas pruebas son las principales así como para ir aprendiendo a jugar Ok, tenemos dos manos O sea, la dificultad ahí está en de que cómo se mueve en verdad Es que horrible eso Ah, se supone que tienes que ponerla ahí Ah, se tiene que... Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien A ver, te puedo ayudar Yo pensé que si se caían se suicidaban Phillip, quítate de aquí Phillip, Phillip, suelta mi mano Phillip, Phillip No te crees bien independiente, eh Soy una mujer independiente, ya Mira, esto va a ser una carrera, ¿eh? Vamos a hacerlo más interesante No vamos a trabajar en equipo Vamos a... El primero que cruza la puerta Es con comida ¿Vis? Tú voy a esperar que tú hagas todo el trabajo Ey, puto, suéltame el pelo Yo espero aquí tranquilamente a que lo hagas todo y gano Ah, qué puto eres Ok, ok, ok Espera, 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 espera Parecen hermanos, ¿verdad? Y el hermano de Misa no parece su hermano Suéltame No te vienen No te vienen Suéltame, maldito Suéltame No, no, por favor No, no, no Ven aquí Déjame ir Misa Misa Agárrate a la pared Ven aquí No, 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 no Gané, gané Ok, ¿lo terminamos? ¿Y eso es todo? Oh, no ¿Qué? Ah, no, no Pasemos así Y tiré Ok, ok Claro, claro Ven aquí, ven aquí Chocala Ah, se tienen que tirar a propósito Entonces Se tienen que suicidar Una, una mano ¿Qué acaso? Estos videojuegos enseñan mucho No, mentira Yo voy a hacer extremo, viejo Voy a hacer extremo Oh, oh Radical, viejo ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué vacanza, bebé? Ya, ya, ya me estoy manejando Ya me estoy manejando Yo no sé cómo lo haces Tienes que, a ver Levantar una manito Con la cámara vinando Parece que estaba bailando Eso dices tú Dame, dame la mano Ah, yes Ah, pudiste No me ayudaste No me ayudaste En nada ¿Cómo bailo? Ay, Dios mío Mira, mira, mira Mucha, mucha No puedo No puedo Ah, no Aquí necesitaremos ayuda Yo no necesito ayuda Yo puedo hacer Tu te crees muy, muy, eh Tú es que Tú es que Sí, oye ¿Cómo baila? La persona está bailando Uy No, no, no Sube 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 ¿Qué acá? Por favor Me estoy cayendo Va Mira, por puto Por puto No te sueltes No te sueltes No te sueltes Filipe, confía en mí No te sueltes Tú por allá Voy por allá Voy por allá Una hora después Estoy pudiendo yo solo Estoy pudiendo yo solo No, no puedes No puedes No puedes No necesitas ayuda Oh, lo hiciste No, no te sueltes Filipe, Filipe Por música del Titanic Por favor Esquídate, escídate, escídate No, no te sueltes Todo bien Todo bien Todo bien Yo no me caigo Yo soy muy bueno No, Filipe Ahí, ahí, ahí Ahí llevo Ahí llevo Ahí llevo Ahí llevo mis patitas Es un estúpido Ese es el más difícil No es el más complicado Quítate, Filipe Filipe Suéltame Ayuda Suéltame No me puedo Estoy agarrado De tu carita, bebé Suéltame, maldito ¿Cómo se le ve el cuerpo? No puedo subir Si me está agarrando Filipe, tienes que sueltarme No puedo hacerlo A ver, a ver La escudí, la escudí Me columpio así Me columpio así Oye, a mí se parece que se iba a subir ¿Verdad? Tienes que soltar Tienes que soltar tu mano Yo no me voy a soltar Tienes que soltar una de las manos Para ponerla más arriba Ok, ok, ok Ahí va Ahí va Mirar hacia abajo Estoy mirando hacia abajo No, me solté No, no Chuta Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ah, joder El peligro No 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 me agarraste 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 Parece cucarachos Bácalas No, Filipe, pensé que esto iba a hacer Estar Está difícil Esa barra está difícil Uy, ya lo pasamos Uy, ya lo pasamos Ya, por favor Que me tengo Uy Uy Ven, ven, ven acá Ven acá Ven acá No Qué idiota Por favor Por favor Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Yes La amistad siempre gana Oh no, no, no Salte Salte Uy ¿Con qué lo tiene cogida? Con un hilito No maté Muy bien Yo ya pasé Oh, yo ya pasé La última oportunidad Que tienes No Yes Ven por allá Ven por allá Uy No salto No Eso es Eso es Radical, viejo Pero ayúdalo Lo he hecho Como así en la jovenis No hay que te mueves Lo que sigue es esto Ya, fan comía Después de ese reto No creo que haya nada más complicado Yo ya estoy por llegar a la cima Y tú estás ahí recién Ojo Ojo Uuuu Te gané ¿Sabes por qué? Porque no soy puto como tú No soy puto Esto es la mierda No había manera de subir por allá Y ahora aquí hay que correr Yo me encargo de esto Oh Ahí es Acá Ahí está Sí, sí, sí Ah, ya Para que puedan pasar No sé Nos vemos allá, Philip Uuuu Uuuu Yeah Uuuu Uuuu Perfecto, perfecto No es como tan complicado Pan comido Uy Y sí Oh, Philip Oh, casi me cae Casi no se cae Yo tengo peso aquí Y tú Vas corriendo Y te vas Te tienes que meter en un momento Estoy listo Estoy listo Allá voy Allá voy ¿Cómo cae? Jajaja Yo voy sin peso Yo voy sin peso Yes Yo lo logré 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 Uuuu Mira esa habilidad Uuuu No, Philip Sube tú Sube tú Uuuu Perfecto Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Pero aquí, pero aquí A veces me imagino A ese personaje De Fargan y Vegeta Fargan ya lo hubiera tirado Por Dios Qué bacán Extraño Esos parkour ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay Pero me gusta ver Los de Vegeta y Fargan Porque son una tontera Los dos Y esa canción que le pone ¿Qué le peo? Digo Uy Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo No sé Es como que Mira, mira Es como que Vuelan Que es lámbar Ya llegamos a mi casa Bienvenidos A mi habitación Aquí tenemos El subwoofer La televisión 4K Que por cierto Me caga Me caga esta tele No No Aquí juego Fortnite Play Esta tele Son de la chapa La van a gustar Esta tele Son de las baratas De los chinos Uy, debería que se caiga Él No, no, no No ¿Dónde se fue? ¿Sabes qué? Yo voy a pasar el nivel solo Hasta el nivel solo Adiós, puto Ok, ahora estamos en un nuevo nivel Y al parecer tenemos que Trabajar en equipo Para sacar estas tablas Y poder pasar Tenemos que sacar las tablitas A mí se ayuda A esas tablas Ok, yo creí que no se podían abrir Ok Ven aquí Sí se puede ¿Ves? Es que con las tablas Tienden que romper Las ventanas No Porque el otro Es muy Aguado Para que Los rompan Suéltame La puta mano Por favor Suéltame tú ¿Puedo romper el vidrio con esto? Oh, creo que sí Creo que sí Uy Me pegaste en la cabeza Eh, puto Me volviste a pegar en la cabeza No, lo muevo Para acá Así que Ah, pero mira Hay una flecha que dice Que hay que ir para allá Que hay que romper eso ¿Cómo supones? Eso ¿Puedo pasar por ahí? Esa es la trampa No sé Ya, pero Aprovecha el voz Aprovecha el voz ¿Por qué te haces así? Ok Hay una palanca Hay una palanca ¿Qué esta palanca? ¿Qué te haces así? ¿Qué te haces así? Mira, mira, mira Guacha, 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 guacha ¿Puedo demoler cosas con la bola esta? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ahí está Ahí está Ahí está Y se ha subido ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso Ahí está Oh, Dios Se debe mover un poco De nuevo De nuevo Eso Eso ¿Cómo se hendan? Uy Qué bacán ¿Puedes hacer la palanca de acá? Curro la palanca, güey ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate No Eso Eso No, espera Oye, qué bacán Es un colombio Ay 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 Oh 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 Lo voy Uf ¿Qué querías hacer con esto? Tenemos que agarrar la caja de ahí arriba Ah Ah Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá Cuidado 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 Uhhh Me gusta cuando se los brazos Uhhh, ya esta No, esto es pesadisimo A ver, vamos a seguir los brazos Eso es, eso es No, 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 no No, 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 no Voy a estirar mis brazos Pásamela, pásamela, pásamela Ahí que va, ahí que va Con cuidado, con cuidado A la mierda este juego A la mierda A la mierda A la mierda Oye, y si lo pasan del otro lado, digo, no O también hay hueco del otro Si hay hueco, creo Bueno, con esta hermosa imagen de nuestro Misa ahí columpiándose De momento lo vamos a dejar hasta aquí Me parece chévere, me parece interesante No sé si solamente El canal de él se tratará de ese tipo De gameplays O que hace, tutoriales O habla blogs Videoblogs que, no sé Pero me parece alguien chévere Se congenia bastante con Misa, eh Que bueno que hagan videos juntos Y bueno chicos, si les gustó el video Denle like, no había visto antes el video De esta persona Espero seguir viendo No sé cuál me recomiendan ustedes ver de Mr. Phillip ¿Verdad? Ya, ese Denle like Suscríbanse y compártanlo con sus amigos Nos vemos en el siguiente video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!